No te estoy Llorarás más de diez veces por amor Romperás más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no la encontrarás Y hay quien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Por lo que menos bienes tropezarás Pero para el amor tú saberás La esperanza no tarda en llegar Y las palmas arriba Para mi mamá con mucho cariño Ahí va Llorarás más de diez veces por amor Romperás más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos Y que me acompañe hasta el final Muchísimas gracias Los aplausos bien fuertes para Pelu Gracias Pelu Muy pronto la Pelu aquí en Pasión Presentándolo nuevo también Y bueno, seguimos Tu mujer en mi cama, maestro Dice así ¡Eso! ¡Arriba, bolse! Créeme, te digo la verdad Créeme, te digo que fue así Que se trató de evitarlo Que se trató de evitarlo No podía pensando Que engañaba a mi hermano Que me daba vergüenza ¡Carlitos! Tu mujer en mis manos ¡A ver! Tu mujer en mis manos Tu mujer era mía Sin quererte fallado Créeme Hermano, no lo sabía Tu mujer me aventura Y yo ganando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Y las palmas arriba Todos, 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 todos ¡Dice! ¡Aprende, amigo! ¡Aprende! Y dice No le digas que en la cámara es mejor Que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar Que solo con él llegas al final Que los años que estuviese conmigo No fui bueno como amante y marido No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras De mil maneras Desde que se agarranme y esperar al sol Tanto no pongamos en transpiración No le mientas más Conmigo me gustó Seguimos los románticos Arriba Y las formas arriba Baile la banda arriba Dice Arriba Para mi amigo Escarcito de la repartilla Con mucho cariño Para mi esa la madre también Ahí dice así Me preocupa que me estoy sintiendo Cada vez más viejo Muchas veces ni en mi rostro Tengo ganas de reitar Y esto oficio de cantante No sé cuándo va a durarme Porque el huequilla y el cigarro Me están tirando a matar Vamos Marco, Chúa y Pablo ahí Y es algo que no puedo abandonar Y eso me pasa desde que no estás Dice Dice que nunca volverás Dice que nunca volverás Te necesito para vivir Vamos Delfín Que eres lo único Que me da fuerza Para seguir Y nos vamos con todas las pilas Arriba Pasión Dice Juan el querido Estoy tumbando sin control Estoy fugando sin pagar Y nada me importa Porque sé Que su fruto va a acabar Que fue mi culpa Ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te detené Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar ¿Por qué? Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejármela en la cama rendido Ahí mi cuerpo transpirando Y mi pecho va quitando Porque después de ti No queda ganas de seguir Y menos encontrar otro cariño Senta que se me borra el camino Yo tenía pensado Y estar solo contigo Después de ti Después de ti No queda ganas de seguir No queda ganas de seguir Serás de la próxima vez Y que Dios los bendiga a todos Muchísimas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!